a dulce hola hollywood y dulce asuna youtube oye ya empezó la fiesta of course jaime jaime tomaste la cambucha no hoy olvidé hoy olvidé algunas hola como estas viste como es pausado y lento al principio por eso está hasta la madre por eso me daba a mi mucha paz hasta que se le acaban las pastillas solamente pastilla claro si obvio oye nada más nos falta la margarita el coco, el chango este es prop de escenografía si te lo tomas te das el menelo nos falta el tejón el tejón haciendo así ahora si que jaime a mi me dejó con la boca abierta si creímos que habíamos visto todo de jaime dejen de decirle que en esta película van a ver por lo menos media nalga les faltaba eso oye es lo que te iba a preguntar ¿por qué no la hago la mitad? porque el director está loco porque el director me dice no pero que te veas loco y métete los calzones por la nalga le digo no me voy a meter bueno por lo menos uno dije bueno va una nalga va una nalga va y pues voy a someterme el calzón en la nalga porque estás loco digo estás loco digo Kaplan oye de verdad enseñaste todo jaime casi todo casi casi una nalga nada más hay que mentir para que se entusiasme con la película todo es nudo total frontal no y se echa un striptease pero ¿qué tal eh? el baile sexy sexy lo repetimos oye los dos cantan eh yo no también como Sandra pero no tú cantas muy bien ¿no lo vieron ahí en el este el Hollywood Bowl? mamma mía increíble Coco no pero Sandra no sabes que bien canta cantalo ay gracias no espérame cantar es lo menos es lo menos bueno que tiene compose compone compose compose puta madre compone increíble ay gracias mamma mía tenemos que cantar algo juntos es verdad oye pero por qué de una vez no porque no somos tus payasos yo cantaba muy bonito tú también vamos a preparar un dueto para nuestra peli no y aparte escuchamos cantar en esta película o sea una película que Jaime Camille produjo o sea ¿produces en esta película? si la produjo con con Jay con Ben Silgrama con amigos un guion muy sólido muy sólido de Randy Mayim Singer que escribió Mrs. Doubtfire o sea que es gran gran equipo de guionistas y es una película bonita comedia romántica para que la gente se ría desde luego y si usamos la comedia para tocar un tema sensible pero lo importante es que la gente se divierta se la pase bien en familia y tengan un momento digo es una comedia romántica no se trata de que la película se trata de que la gente vaya y se la pase muy bien y se riega y se ría exacto y Sandra ¿qué aprendiste de Jaime? porque yo sé que él es súper perfeccionista me han dicho ¿sabes qué? caigo gordo no, no es un hombre que sí es muy perfeccionista pero es un multitask man no existen muchos hombres multitask la verdad yo lo he visto en mi vida casi siempre los hombres se pueden concentrar solamente en una cosa él está en mil y está como productor y está como actor y está como tal y está como papá y está como esposo y funciona muy bien en todas las áreas al mismo tiempo y eso de verdad es admirable ¿no? totalmente estuvo padre porque como dice Sandra de las familias como yo soy muy amigo de Leo ay Leo de los años y ella es muy amiga de Heidi y nuestros hijos son amigos entonces teníamos a nuestras familias en la filmación y eso lo hizo mucho más dulce todo y mucho más bonito y aunque tuvimos muchos llamados la película pasa mucho en la noche tuvieron muchos llamados nocturnos más de la mitad yo creo más de la mitad que son mortales pero tener a la familia contigo y a tus hijos y despertar y estar en un aparte un paraíso como lo que decimos sí una mitad bueno ¿quién es la persona o esa persona tan especial que es el responsable de los mejores momentos de tu vida? mis hijos mi familia mi esposa sin duda facilita next no mi familia mis hijos sin duda sí total ¿y tú? también totalmente son mi vida entera pues Jaime invita a todo el público y Sandra ah les queremos decir que nuestros hijos salen unos segundos claro claro ah bueno cuando digo cuando él está hablando con su doctora le dice yo me acuerdo cuando veía mis pastillas cuando era niño es mi hijo eso es su hijo y cuando Sandra se toma el smoothie y se le van las cabras al monte y le están pintando de rojo es su hijo de hecho mi hijo me dice mamá ¿cuál película vas a promocionar? en la que salgo yo o sea el debut de los hijos de Jaime Camilo y Sandra Echeverría en las pinceras de mi novio no has dicho eso a pura primicia le llaman exclusiva muchas gracias es que están muy buenos nuestros hijos nadie nos cree bueno qué bueno conocen a mi esposo si no dirían paternity test pero a mí aunque conozcan a mi esposo tampoco nos cree no me hables más de mi Leo que es guapísimo ya sé pero no es güero papá no es güero esperamos el dueto juntos sí venga tenemos que empezar a buscar una buena canción muchas gracias qué linda eres muchas gracias cuatro letras cuatro letras oh my god